Tiene el uso de la palabra el asambleísta Salvador Quispe. Gracias señora presidenta, colegas asambleístas. Esto es un tema demasiado importante frente a las consecuencias que dejó sobre todo el terremoto a las hermanas provincias de Manaví y de Esmeraldas. Parece bien, saludamos ese entusiasmo de los manavitas por salir adelante, pese a estos gravísimos problemas que han sido afectados, tanto el terremoto y posteriormente la pandemia. Sin embargo, señora presidenta, al tiempo de apoyar la iniciativa, tenemos que recordar y desde aquí levantar la voz. Hoy estamos pensando en un nuevo comité para el desarrollo de Manaví y de Esmeraldas. Correcto, está bien, ya pensaremos y aprobaremos esta ley en los mejores términos. Pero, presidenta, colegas legisladores, hermanos de Manaví y de Esmeraldas, primero tiene que aclararse qué pasó con esa Secretaría Técnica para la Reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas, que se hicieron a cargo de esos 3.500 millones de dólares, que gracias a la solidaridad del pueblo ecuatoriano, conseguimos cerca de 3 millones por esa ley de solidaridad, más los otros 500 millones de dólares, la gestión de la cooperación internacional, incluso los créditos. ¿Dónde está la plata? Decía algún político. ¿Por qué Esmeraldas? ¿Por qué Manaví tienen que seguir esperando hasta el día de hoy? Cuando uno visita Manta, se topa ahí con esos cinco puentes a desnivel, a medio hacer, como si esa tierra fuera tierra de nadie. ¿Dónde están los responsables del manejo de esos recursos? Sí le estamos también exigiendo a la señora Fiscal General de la Nación, el 17 de abril del año 2019, el Consejo de Participación Transitorio puso una denuncia en relación al mal manejo de esos fondos para la reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas, puso en manos de la Fiscalía General del Estado. Han pasado más de dos años, vamos ya, abril, mayo, junio, estamos julio, dos años, tres meses y no hay un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado en relación a los irresponsables que se hicieron a cargo de la reconstrucción de Manaví y resulta que hasta estas horas Manta sin su hospital. Pedernales ya sabemos la historia. Manaví y Esmeraldas siguen esperando la reconstrucción. Señora Fiscal General de la Nación, es hora que se pronuncie en relación a ese mal manejo de esos recursos y se le devuelva la esperanza a Manaví, a Esmeraldas. En segundo lugar, señora Presidenta, colegas legisladores, está bien, qué bueno que haya esta iniciativa de ley, pero necesitamos trabajar más detenidamente. Estoy revisando la ley y no encuentro pues cómo va a proceder la tan anhelada reactivación de Manaví. He estado personalmente muchas veces en Manaví, no solamente cuando estuve de candidato, tiempo en el que con mucha gratitud nos recibieron los hermanos manavitas esmeraldeños. Nosotros estuvimos en el mismo momento cuando Manaví sufría los problemas del terremoto en mi calidad de prefecto de Zamora Chinchipe, visitando y compartiendo ahí el dolor de Manaví y empezamos a sentir el problema de Manaví. Pero la ley tiene que decir algo, colegas legisladores, en relación, por ejemplo, a la administración del puerto de Manta, ese puerto que estaba administrado por la autoridad portuaria de Manta y de repente se lo quitaron y ahora el puerto de Manta se administra desde Quito, desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Cómo así? ¿Y dónde se queda el talento humano de Manaví que antes administraba su propio puerto marítimo de Manta y ahora se administra desde el Páramo? Estas cosas tienen que cambiar y tienen que darse a los manavitas, a los esmeraldeños, estas formas muy apropiadas para su reactivación. ¿Qué dice la ley en relación, por ejemplo, a la agricultura, al turismo? ¿Qué dice la ley en relación a los puertos aéreos de Manta, de Porto Viejo? Necesitamos que la ley hable sobre estos temas y le devuelva el funcionamiento de estos aeropuertos. Todos vimos cómo en el año 2011 se le puso al aeropuerto de Porto Viejo, se le asfaltó, se le arregló y días más tarde cerraron el aeropuerto de Porto Viejo. ¿Dónde están los artefactos que estuvieron en el aeropuerto de Porto Viejo? ¿A dónde se los llevaron? ¿Por qué desmantelaron en esos años del 2011, desmantelaron el aeropuerto de Porto Viejo? Y ahora algunos se rasgan las vestiduras que le tienen cariño a Manaví, que le tienen cariño a Porto Viejo. Y algunos son los mismos de la misma agrupación política que en su momento desmantelaron el aeropuerto de Porto Viejo. En su momento destruyeron la autoridad portuaria del puerto marítimo de Manta, le quitaron esa autoridad y trajeron la administración de ese puerto a Quito tan solo para darle el gusto a quienes hoy controlan el puerto de aguas profundas de Pozorja. Así que estas cosas tienen que irse aclarando y en función de eso tenemos que poner en la ley todo lo necesario. ¿Cómo se va a reactivar la agricultura? Por ejemplo, señora presidenta, colegas asambleístas, Manaví tiene sus represas como Poza Onda, tiene sus represas como La Esperanza, como Río Grande. Sin embargo, Manaví no tiene la suficiente agua para el riego. Cuando uno visita cantones como Rocafuerte, los productores del arroz clamando por el agua, la ley que estamos pensando tiene que hablar claramente cómo se va a garantizar los canales principales, secundarios, terciarios, para garantizar el agua para los hermanos agricultores de Manaví. Por lo tanto, estamos de acuerdo que hoy no se apruebe, que vuelva la comisión y que junto con los manavitas vamos a trabajar para que esta ley sea aprobada, pero en que sea una ley aplicable y que sea una ley que mañana den los resultados para Manaví, para Esmeraldas. Mientras tanto, insisto, señora presidenta, que la justicia haga justicia. Es demasiado tarde ya, 2016 al 2021, y nadie dice nada en relación a esos 3.500 millones de dólares que los ecuatorianos aportamos con mucho cariño a nuestros hermanos de Esmeraldas y de Manaví, cuya reconstrucción queda a foja cero todavía a esta altura del tiempo. Que paguen las consecuencias los responsables. Gracias, presidenta.